fallece la madre de aurora valle por medio de sus redes sociales la muy querida conductora y periodista de televisa compartió un dato sobre su vida personal que describió como uno de los momentos más difíciles de su vida y es que su señora madre murió perderle le duele bastante siente según sus palabras un dolor y tristeza infinitos sin embargo quiere creer pese al dolor que siente que ahora su mami se encuentra en un lugar mejor ese es su único consuelo ahora y finalmente le agradeció a aquella mujer por todo lo que le dio en vida siempre la amará y en cuanto a los comentarios que simpatizaban con ella aurora les expresó que cada una de esas personas fortalecen su alma destrozada le deseamos a la señora un descanso eterno no olvides suscribirte y regalarnos un like gracias por ver el video y Gracias.